No es fácil, no es fácil después de cuatro derrotas, jugar dos partidos de visita y hacerlos a la altura que lo hizo este grupo de muchachos. Realmente yo me siento muy tranquilo. Algunas veces se equivocaron a favor nuestro, porque muchas veces se equivocan en contra y bueno, pero voy a seguir lo que dicen siempre ustedes, que errar es humano y los árbitros normalmente cometen errores. En este caso el error nos favoreció a nosotros. Yo converso con la señora Susana y ella es la que me tiene que decir las cosas. A mí, o sea, no creo que me estén mandando mensajes a través de la prensa ni nada. Yo pienso que son simplemente especulaciones. Entonces, converso con los jugadores todos los días y no me han dicho nada de referentes. El único caso es que también la información la dan bastante mal, porque Peña está en Italia. Peña está en Italia, así que haciendo una pasantía va a estar una semana por allá. ¡Gracias!